Dicen que por las molestias No más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba en puro tomar Jurán que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cucurucucu Cantaba Ay, 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 ay Gemía Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal María Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Jurán que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurucucu Cucurucucu No llores Las piedras Las piedras jamás Paloma Que van a cantar Que van a cantar Que van a cantar Que van a cantar Paloma, ya no le llores